Oh, 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 oh Te entregué mi vida, te entregué mi corazón Lo entregué yo todo por amor a ti Y aunque a veces pienses que me has fallado No te desesperes, ya te perdoné No te rindas porque siempre estoy a tu lado Y aunque no me veas para mí, tú eres mi pasión Solo dime que me quieres Dime que me anhelas Dime que me amas como yo te amo a ti Solo dime con firmeza Dime con tu boca Dime con tu alma que tu vida cambiará Solo por amor a mí Oh, 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 oh Solo por amor a mí Oh, 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 oh ¿Qué tendré que darte? ¿Qué tendré que hacer por ti? Si en el calvario por amor morí por ti No te rindas porque siempre estoy a tu lado Y aunque no me veas para mí tú eres mi pasión Solo dime que me amas como yo Te amo a ti Solo dime con firmeza Dime con tu boca Dime con tu alma que tu vida cambiará Solo dime que me quieres Dime que me anhelas Dime que me amas como yo Te amo a ti Solo dime con firmeza Dime con tu boca Dime con tu alma que tu vida cambiará Solo dime que me quieres Solo dime que me amas como yo Por tu alma que jamás me dejarás Dime que me anhelas Dime que me extrañas Solo, solo dime, dime, dime Que tu vida cambiará Solo dime con firmeza Solo dime que me quieres Solo dime que me amas como yo Por tu alma que jamás me dejarás Dime que me anhelas Dime que me anhelas Dime que me extrañas Solo, solo, solo dime, dime, dime Dime que tu vida cambiará Solo por amor a mí Solo por amor a mí Y solo por amor a mí Solo por amor Y solo por amor a mí Porque me amas, me anhelas, me quieres Y solo por amor a mí Y solo por amor a mí Y solo por amor a mí Me necesitas, me extrañas, me amas, me quieres Y solo por amor a mí